La Orden Motor, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector. Todo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo, chapa, pintura, pre-ITV, electricidad, reparaciones mecánicas de cualquier tipo. Y además, trabajamos con todas las compañías de seguros. También hacemos restauración integral, mantenimiento y reparación de vehículos antiguos y clásicos. Así como el servicio de asistencia a sus propietarios en ITVs, transporte y asistencia en concentraciones y rallies. No lo dudes, visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R126. Gracias. 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 Gracias.